Hola, hola familias, ¿qué tal cómo vais? Arranco con nuevo vídeo para ayudaros a acompañar y comprender mejor a vuestros chiquitines. Vivimos en un mundo muy complejo con muchas maneras de sentir en la relación con nosotros mismos, con el entorno y con los demás. Por eso os voy a dar algunos tips para que tengáis en cuenta y podáis acompañar a vuestros beques con respeto en sus procesos emocionales. Lo primero es darles ese espacio en el que puedan vivenciar, es decir, permitir al niño que se exprese, que transite esa emoción, evitando negarla o bloquearla, por ejemplo. Si un niño está triste o enfadado porque le han quitado su pelota, pues dejarle que se exprese. En su mundo esa pelota es lo más importante y empatizar con su emoción va a ser la única manera de poder conectar con ellos y acompañarles en ese momento. Reconocer las emociones está ligado con acompañar las emociones, es digamos la guinda del pastel. Y el segundo punto importante, cuando acompañamos esa emoción estamos dejando que sea transitada y estar presentes como padres les va a permitir desahogarse en un espacio de confianza. Cuando sienten tristeza, rabia, alegría y lo expresan, están siendo coherentes con su sentir y expresarlo es precisamente la liberación de esa emoción. Y eso es salud. Obviamente cuando las reacciones del niño sean agresivas y puedan suponer un riesgo para ellos mismos o para los demás. No podemos permitir que maltraten a otros niños o a ellos mismos. En estos casos sí debemos intervenir e incluso retirarles del juego y tratar de dialogar desde la comprensión y sensibilidad ofreciendo alternativas a ese desahogo. Es importante para su desarrollo no sólo emocional y psicológico que los niños se encuentren saludables, sanos, que se alimenten bien, que descansen bien y evitar lugares de muchos estímulos. Los niños son más propensos a sufrir explosiones de ira o rabietas cuando se les expone a pantallas, centros comerciales, supermercados, porque además muchas veces acumulan cansancio y hambre. Acompañar las emociones requiere sensibilidad y empatía. Conectar con nuestros hijos, con el ritmo de vida frenético que llevamos se hace complicado, pero sin duda lo más importante o de lo más importante para su desarrollo psicológico y emocional. Son aspectos de verdad pilares que les ayuda a construir su personalidad y que les va a ayudar a enfrentarse a la vida con compasión y respeto no sólo hacia ellos mismos sino hacia los demás. Os mando un abrazo enorme y aprovecho para invitaros a que os paséis por el blog de Bebé a Bordo que os he dejado unas cuantas actividades divertidas para trabajar precisamente el reconocimiento de las emociones y tengo también algunas lecturas que os recomiendo por allí como este cuento que escribí hace poquito. Os mando un abrazo grande y os invito también a que os suscribáis al canal. Un besito. 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 Gracias.